Bueno mi gente, tenemos un quintal de camarón fresquecito a la venta. Oiga, a... ¿a cómo es? A la venta. A 4.000 kilos. Estamos mirando. A 4.000 kilos, estamos mirando. Fresquecito. Vamos a hablar, vamos a hablar... Mira, a 4.000, a 4.000 pesos. Así que, ¿quién dijo yo? Estamos aquí fresquecito, 4.000 pesos. Tienen que traer su bolsita, su tanque, mire, grande. ¿A cómo, Mono? 4.000 el kilo. 4.000, mi gente. Véngase de una vez para que lleve su cama. No tenemos solamente un quintal, a 4.000. Bueno, vamos a hablar con el Mono. Mono, es usted uno de los más grandes pescadores del municipio de Buñito. ¿Dónde? ¿Cómo ha vivido este momento hoy de pesca? Alegre, feliz, la verdad que sí. Una bendición de Dios, coger los camarones para que busquen la casa. Sí. Coger la liga. Muchas personas vienen y se llevan también su pescadito, ¿cierto? Claro que sí. Estamos mirando. Sí. Sí.